hola muy buenos días cómo estás nerviosa vamos a pasar a la báscula te vamos a empezar la báscula cuando estén ceros puedes subir a la báscula tu peso inicial es de 153.5 litros hola buenos días Marcela cómo estás muy nerviosa vamos a pasar a la báscula y es 133.4 y